¿Qué pasa con Panamá? En cuanto a población. Tenemos un PIB per cápita que del 2010 al 2016, en el 2010 pasó de 7.900 dólares por persona, por cápita, a 12.148 hoy en día en el 2016. El 75% de nuestra economía es de servicios y somos una economía muy diversificada. No hay ningún sector que aporte más del 20% del PIB, lo cual nos hace menos vulnerables a los shocks externos. Tenemos una inflación prácticamente muy baja del 1%, una deuda pública del 38%. Menciono esto porque he visto que España tiene una deuda del 100% del PIB, entonces simplemente para comparar que tenemos una deuda pública muy moderada. Una tasa de desempleo prácticamente nula, un 4%. Tenemos una inversión extranjera de 5.038 millones. Somos un país líder en cuanto a inversión extranjera directa en toda América Latina y ocupa un 10% de nuestro Producto Interior Bruto. España aporta unos 1.600 millones de inversión extranjera al país. Somos una economía dolarizada, lo cual, o sea, el dólar es el uso normal de la economía de Panamá, lo cual nos da bastante estabilidad. Y lo que nos hace únicos a nivel global es que tenemos una posición privilegiada, estratégica, lo cual nos da una ventaja de conectividad. La economía de Panamá ha crecido un 8% de media en los últimos 10 años, o sea, ha crecido 6 veces más que el resto de la región. En el mundo, en el 2015, estuvimos creciendo alrededor del 1%, a nivel global, 3.5%, y en Panamá estuvimos creciendo al 6%. Las previsiones para el 2016 van a ser a nivel global un 2.4% y a nivel Latinoamérica un 1.3%. Panamá, según los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, va a seguir creciendo entre el 6 y el 7, por lo menos en los próximos dos años. Nuestro buen momento de crecimiento económico ha impulsado nuestros niveles de competitividad. Según el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, que compara con 140 países, ocupamos la posición 40, lo que nos ubica como el primero de Centroamérica y el segundo más competitivo de América Latina. Y luego tenemos otros índices de competitividad, las del 2015, que nos comparan con 189 países. En desempeño logístico, somos el segundo de Latinoamérica. En Doing Business, para la facilidad de hacer negocios, ocupamos el 69 a nivel del mundo, séptimo de Latinoamérica. En infraestructura portuaria y transporte aéreo, somos los primeros a nivel Latinoamérica. El séptimo a nivel mundo y sexto a nivel en transporte aéreo. Uno de los factores que nos han hecho crecer y aumentar, no solamente el crecimiento, sino también la cantidad de población, ha sido las leyes de inversión tan favorables. Tenemos, por ejemplo, el decreto de los países amigos, que España forma parte. Son 50 países donde se les da residencia permanente de una manera muy fácil para los extranjeros. Tenemos la ley de estabilidad jurídica, las inversiones, que es un trato nacional a los extranjeros, lo cual ha favorecido este aumento de la inversión. Luego tenemos unas zonas económicas, zona franca de Colón, que es la segunda mayor del mundo. Tenemos la agencia de Panamá Pacífico, la Ciudad del Saber, que son zonas económicas especiales que son francas y que tienen beneficios migratorios, fiscales, laborales, muy, muy, muy ventajosos, que de hecho han servido de modelo para otros países. Y luego digamos que nuestra ley estrella es la ley de sedes, de sede de empresas multinacionales, que es la ley SEM, que lo que ha hecho es que da tantas, tantas ventajas fiscales, laborales y migratorias para la instalación de sedes multinacionales, que en Panamá hoy en día tenemos 106 empresas multinacionales que se han instalado en el país, seis de ellas son españolas. Tenemos un plan estratégico nacional 2015-2019 del nuevo gobierno del presidente Varela, que básicamente digamos que el gobierno anterior se dedicó mucho al crecimiento económico de Panamá. Este gobierno se está dedicando al crecimiento económico, o sea, a mantener nuestros niveles de competitividad, pero teniendo en cuenta la equidad social, porque realmente eso es lo que también nos va a llevar a un desarrollo sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, los niveles de pobreza se han reducido, o sea, hemos pasado de 29% a 22%. Y tenemos un plan quinquenal de inversiones por 19.500 millones, y el 80% de esas inversiones están dedicadas al desarrollo económico y social del país. Un 56% del presupuesto se va a ir a la ampliación y mejora de acueductos y alcantarillados. Panamá para sus niveles económicos debería estar mejor situado en el tema de saneamiento de aguas, o sea, solamente un 70% del país está en situación de saneamiento, y un 56% de alcantarillado, lo cual todavía hay mucho que hacer en ese sector de agua. Luego tenemos la renovación urbana de Colón, que esto va a traer muchas inversiones porque se van a construir unas 5.000 viviendas sociales con el formato de alianza público-privada, o sea, el Estado va a donar los terrenos y la inversión privada va a construir las viviendas. Esto va a favorecer a unas 25.000 ciudadanos de ese sector del país. Luego un 34% del presupuesto se va a ir a la línea, bueno, a la finalización de la línea 2 del metro, que eso ha sido adjudicado a una empresa española, un consorcio entre FCC, Alston y Odebrecht. Se espera que se va a terminar en el 2018. Y luego el inicio de la línea 3, que eso ha sido, se le ha dado la gerencia al gobierno japonés, pero eso va a traer también mucha inversión en todo lo que es la ingeniería civil, que rodeará a la construcción de esa tercera línea, que va a ser un monoriel exterior, y que va a conectar con el cuarto puente de Panamá, que básicamente este cuarto puente es para atraer toda la producción agropecuaria del país a los mercados de Panamá y Colón. Y luego la ampliación del aeropuerto, que aunque eso ya había parte, que era presupuesto anterior al plan quinquenal, lo que se va a finalizar en el próximo año, y es la ampliación del aeropuerto, porque realmente nosotros nos hemos convertido en un hub aéreo de transporte. Ahora mismo Panamá conecta con 88 destinos. Tenemos, en el 2015 tuvimos una circulación de pasajeros de 13 millones de pasajeros, de circulación, y la idea con la ampliación del aeropuerto en la terminal sur es que se duplique. Entonces vamos a ser capaces de manejar 20 millones de pasajeros en tránsito a través del nuevo aeropuerto. Luego el resto del plan quinquenal se va a dedicar a complementar la fortaleza institucional del país y el desarrollo económico ambiental. Por mencionar el tema de desarrollo económico ambiental, tenemos la puesta en marcha de la cadena de frío, lo cual va a favorecer al sector agropecuario del país, sistema de riego y de represas, creo que España es un buen ejemplo que nos pueden ayudar mucho en el tema de represas, 200 kilómetros de caminos de producción, y luego un tema energético, que ahora voy a pasar a detallar la tercera y cuarta línea de transmisión, la interconexión eléctrica con Colombia y una agroeléctrica. Bueno, para hablar un poco del sector energético, solo les cuento una cosa, Anthony y yo nos hemos dividido los temas, entonces yo me voy a dedicar un poco al tema, para no repetir y no duplicar, entonces me dedicaré al tema energético, pero no soy experta, trataré de hacer lo mejor para transmitir lo que está pensando Panamá en los próximos años. Bueno, solamente comentarles que la demanda en Panamá ha aumentado tanto que, por ejemplo, lo que se consumía en Panamá en el 1970 en todo un año, se consume ahora en dos meses. La demanda desde el 1970 al 2013 ha aumentado en un 11%. De hecho, los estudios que hizo ETSA, que es la empresa estatal de transmisión eléctrica, hicieron unos estudios pensando que el crecimiento iba a ser de 5%, pero solamente en el 2015 superó por 8% el crecimiento de demanda de lo que se esperaba. O sea, lógicamente, con el crecimiento del país en los últimos 10 años, la demanda se ha disparado y la capacidad instalada no es suficiente para suplir esa demanda. Bueno, me falta una diapositiva, pero simplemente comentarles que las inversiones de Panamá en el tema energético van a superar los 5 billones de dólares. En los próximos, según el Plan Energético Nacional, que va desde el 2015 hasta el 2050. Entonces, de esa inversión, como 3 billones van a ser de la empresa privada y otros 2 billones van a ser de la empresa pública. Entonces, dentro de la empresa pública, lo que tenemos planteado es hacer una tercera y cuarta línea de transmisión. La tercera línea de transmisión va a aumentar como unos 800 megavatios y la cuarta línea de transmisión se espera que aumente en unos 1.400 megavatios. Yo creo que es un sector bastante importante en Panamá, no solo porque España también ha sido bastante líder en el tema de energías renovables, sino porque nuestra matriz energética es demasiado dependiente de fósiles. Entonces, nuestra idea es que en los próximos, esperamos, en los próximos 30 años, se puede, bueno, menos, en los próximos 20 años, que podamos diversificar la matriz y pasar a un 70% de energías renovables. El otro sector que tiene bastante, bueno, el otro sector que tiene bastante recorrido es el tema del gas natural licuado. Panamá ahora mismo no tiene nada cero de gas natural. Y el gas natural licuado, digamos, que ha cobrado mucha importancia por el tema de Estados Unidos y el fracking, el consumo que está habiendo en los países asiáticos, sobre todo en Japón. Y de hecho, el canal, se espera que, ahora mismo el canal solamente transita un 8% de esos buques que transportan gas natural licuado. Se espera que con la ampliación del canal pasemos a asumir el 88% de ese transporte de buques de gas natural licuado. Aquí solo por mencionar, pero eso también, si quieren, luego me meto, o si quieren, luego personalmente les puedo explicar. Pero solamente para que tengamos una idea de las próximas licitaciones en el tema energético, vamos a tener las líneas Panamá-Chepo-Metetí, que va a ser de 103 millones, que esa va a ser para ahora, para julio del 2016. Luego la línea Sabanitas, que es una línea de transmisión y subestación de 230 kilovatios, que son 105 millones. Eso se va a licitar en marzo del 2017. La subestación de Panamá 3, de 230 kilovatios y 115 kilovatios, va a ser transmisión para toda la zona occidente. Y eso es un 63 millones. Esto va a ser para el segundo trimestre de 2017. Y la cuarta línea de transmisión, que como ya comenté, va a aportar unos 1.800 kilovatios. Y es el coste del proyecto, son de 474 millones de dólares. Estas son las próximas licitaciones que tenemos en el sector energético. Bueno, y para hablar un poco del tema de la ampliación del canal. Bueno, como saben, el canal se va a ampliar, se va a inaugurar ahora el 26 de junio. Realmente, el canal, por el canal, ahora mismo transita en el 5% del comercio mundial. Con la ampliación pensamos duplicar en los próximos años el tránsito de Panamá. Pero que sepan que la ampliación no se ha hecho por el aumento de buques que están pasando por el canal. Ha sido más un tema de tonelaje. O sea, los buques post-Panamax, que se llaman así porque no podían pasar por el canal ahora mismo, es lo que ha aumentado exponencialmente. Entonces, la idea es que los buques post-Panamax puedan pasar ahora. Por esto, aumentaremos entre 10 y 12 buques que van a poder pasar por las nuevas exclusas. Solo para que se haga una idea, el canal aporta unos mil millones al gobierno de Panamá. Yo no sé si en España son conscientes de que el canal es el patrimonio más importante de Panamá, no solamente por la obra de ingeniería tan espectacular que es y lo que aporta al comercio mundial, sino también porque ha estado vinculado a la historia de nuestro país. Para Panamá, digamos que conseguimos una independencia gracias a un canal, lo que nos costó un tratado a perpetuidad con los Estados Unidos y un enclave colonial dentro de nuestro país. Para Estados Unidos, el uso del canal era más estratégico-militar. De hecho, por ejemplo, en 85 años, desde 1914, que se inauguró el canal, hasta 1999, que pasó a manos panameñas, Estados Unidos aportó a Panamá 1.700 millones de dólares por el canal. Panamá, desde el 2000, que es parte nuestra, y hasta el 2014, el canal ha aportado al gobierno de Panamá unos 10.000 millones de dólares. Solo para que se haga una idea. El canal, la ampliación del canal va a tener una, va a ser muy ecológica, o sea, digamos que con estas tres piscinas vamos a estar ahorrando un 7% de agua y luego vamos a ahorrar unos 160 millones de toneladas de carbono. O sea, vamos a reducir las emisiones de carbono exponencialmente. Las esclusas, las nuevas esclusas, van a ser más largas, como un 40% más largas y un 60% más anchas. Para que se hagan la idea, las nuevas esclusas es como el tamaño del Empire State Building y de altura es como un edificio de 11 pisos. Vamos a pasar, que esto lo es, es digamos que lo más sintomático, vamos a pasar de 4.400 teus a casi tres veces, a 13.000, 14.000 teus, los que van a poder pasar por este, por el canal. Como os dije anteriormente, el canal de Panamá aporta un 1.000 millones al gobierno de Panamá, que eso es 1.8, digamos, en el 2015. Realmente la gente se sorprende cuando decimos que aporta tan poco el canal, pero realmente lo que aporta a la economía nacional es todo el sector logístico que se ha desarrollado alrededor del canal. Eso es un 33% de aporte para nuestro Producto Interior Bruto. Ahora mismo Panamá tiene 15 puertos estatales y 16 puertos a nivel privado. Tenemos la autopista de Panamá-Colón, son unos 76 kilómetros, los que dividen de un océano a otro. Tenemos el ferrocarril, que maneja unos 65.000 contenedores, transporta. Tenemos ductos de fibra óptica, unas ocho fibras ópticas que pasan por el país, subterráneas. Y tenemos la propuesta del puerto de Corozal. Realmente lo que va por el puerto de Corozal son 120 hectáreas, justamente para poder asimilar, darle mantenimiento, almacenaje, todos los servicios a esos buques que van a poder entrar por la nueva ampliación. Y la idea es que ellos van a poder estar manejando cinco buques a la misma vez. Y digamos que eso también va a contribuir a que en vez de irse al canal de Suez o utilizar otras rutas que han cobrado importancia gracias a la bajada del petróleo, puedan ampliar la oferta que está ofreciendo Panamá como un hub logístico. Y bueno, las nuevas oportunidades, digamos que lo que me parece importante que quede muy claro es que los próximos pasos de Panamá es convertirse no solamente en un hub aéreo, sino también en un hub logístico a nivel global. Ahora mismo nosotros somos un hub logístico a nivel regional. Nosotros ahora mismo tenemos nuestro canal y una infraestructura bastante básica de logística. Pero los planes que nos han estado ayudando CAF, la Corporación Andina de Fomento, para el desarrollo de nuestro hub logístico es que seamos un hub logístico a nivel global. Definitivamente con nuestra posición geográfica, la ampliación del canal y todas las oportunidades que van a surgir en todo lo que sea parques logísticos, terminales de roll-off, roll-on para automóviles, generación eléctrica, servicios de reparación de naves, mantenimiento y bueno, como había mencionado antes, la terminal de gas natural licuado. Y bueno, eso es todo. Cualquier pregunta, encantada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Esta es una breve presentación en el marco de este seminario de introducción a la actividad de acercamiento de la nueva oficina de acción para la región de América Central y Cuba. Voy a centrarme, de hecho, básicamente, a hacer de forma muy rápida, por cuestiones de tiempo, hacer un listado, básicamente, y un esbozo de las oportunidades y de los factores que definen, en este caso, Panamá, como el hub, como la puerta de acceso a América Central. Pero no quiero dejar, por supuesto, de mencionar rápidamente dos, tres sectores de oportunidad por cada una de las economías, pequeñas economías, pero vigorosas en cuanto a actividad se refiere, que conforman el mercado como un centroamericano. Bueno, voy a inicialmente comentarles cuáles son estos pequeños mercados emergentes. Voy a mencionar rápidamente esos sectores de oportunidad desde un punto de vista de comercialización. Voy a pasar rápidamente a definir por qué Panamá se erige como puerta logística de América Central. Y la señora consejera ya ha realizado una extensa descripción de distintos componentes de la plataforma logística del país. Por lo tanto, voy a mencionarlos rápidamente. Y me voy a centrar un poco más en otros sectores de oportunidad que se dan en el país que tienen que ver con, sobre todo, el sector auxiliar de la construcción y también el sector estratégico para el país, el sector turismo. ¿Por qué tenemos que ver América Central como un mercado único? Pues precisamente porque hay un esfuerzo de integración económica que permite generar las economías de escala que hagan más atractiva esa región, teniendo presente que son economías pequeñas de no más de 15, 16 millones de personas y que deben, de algún modo, atraer y generar esas oportunidades ante otras zonas, ante otros bloques, regiones económicas cercanas, como por ejemplo la Alianza Pacífico, como por ejemplo el bloque económico Mercosur, que son bloques muy potentes y que incluso a nivel nacional generan también suficientes economías de escala como para definir una estrategia de internacionalización por parte de pequeña y mediana empresa, en este caso pequeña y mediana empresa catalana. En esta primera diapositiva se confirma el liderazgo de dos economías, de las seis economías que conforman el mercado único, en este caso estamos hablando de Panamá y Costa Rica, con crecimientos, variaciones, crecimientos acumulados de más de un 6% en el caso de Panamá y también de alrededor del 3,5-4% en el caso de Costa Rica, preveyendo el mantenimiento de esos niveles de crecimiento muy por encima de los niveles que se van a dar en toda la región de América Latina. Asimismo, el mercado como un centroamericano acaba constituyendo una oportunidad de 46 millones de personas con un PIB conjunto ya considerable de más de 213 mil millones de dólares y con eso sí, una variedad en cuanto a PIB per cápita que muestra la diversidad de la región. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de Nicaragua con un PIB per cápita de menos de 5 mil dólares comparado con la región con un PIB per cápita más alto el país, perdón, con un PIB per cápita más alto que es Costa Rica con 15 mil dólares. Vemos en esta diapositiva esa diversidad, estamos hablando de economías de menos de 16 millones de personas, pero vemos también esa vigorosidad en el sentido de disponer en este caso de información sobre la capacidad de atracción de inversión extranjera directa. En este caso el líder de la región continúa siendo efectivamente Panamá con más de 5 mil millones de dólares de inversión directa extranjera neta para este año 2015. ¿Pero por qué podemos afrontar el mercado regional de forma unificada? Pues porque vemos que la matriz de importaciones es similar, las necesidades de la región vienen siendo las mismas y por lo tanto establecer una política de acceso a un mercado nos permitirá en una segunda fase probablemente tener capacidad para acceder a los otros mercados nacionales en un contexto regional. A nivel de previsión, desde un punto de vista regional observamos lo que comentaba anteriormente, una economía muy dinámica como la de Panamá creciendo dos puntos por encima en previsión al resto de la región. Y pasando a detallar muy brevemente la estructura de los seis países, en este caso empiezo por Nicaragua, observamos que claramente la economía de Nicaragua es una economía centrada en el sector primario, por lo tanto las oportunidades se van a centrar principalmente en proveer de maquinaria y equipos al sector agroindustrial. La estrategia del gobierno pasa precisamente por potenciar la exportación de agroproductos nicaragüenses a toda la región y más allá de la región. En el caso de Costa Rica vemos la economía más avanzada con un PIB per cápita ya considerado medio, por lo tanto se abren mercados de consumo para la población de Costa Rica. Cabe mencionar también que la industria costarricense se considera puntera teniendo también una penetración importante en sectores como la biotecnología o la electrónica. En el caso de Guatemala nos acercamos a la economía más importante desde un punto de vista cuantitativo ciertamente también desde un punto de vista de tejido empresarial con, por lo tanto oportunidades para la empresa catalana centrados en bienes de equipo o maquinaria tanto para el sector construcción como para el sector industria manufacturera como también en el ámbito de la logística y almacenaje como vemos en la clasificación por actividad económica que conforma el valor añadido bruto del país. Respecto a Honduras volvemos a la cola de la región desde un punto de vista de PIB per cápita por lo tanto nos centraríamos de nuevo en una economía con un sector primario fuerte con un potencial en cuanto a desarrollo de industria manufacturera con una presencia del sector textil ensamblaje maquila importante y por lo tanto también con oportunidades para la industria auxiliar en cuanto a sistemas logísticos o sistemas de producción para Cataluña. y finalmente en el caso de El Salvador estamos delante de la tercera economía en cuanto a población con un PIB per cápita medio a nivel regional y también con una fuerte industria ensambladora que permitiría de algún modo también comercializar e introducir bienes de equipo para los sectores textil o metalmecánica. Desde un punto de vista global la previsión la vuelvo a mencionar porque es importante la previsión de crecimiento básicamente mejora todos los indicadores de todo el mundo por lo tanto estaríamos delante de la oportunidad de aprovechar ahora mismo el trampolín que este contexto regional y sobre todo local de Panamá con los comentarios que ha hecho la señora consejera nos ofrece en cuanto a potenciación de la capacidad logística como hub que representa ahora mismo Panamá para toda la región y de hecho que es voy a mencionarlo muy brevemente que es lo que hace competitiva Panamá volvemos a encontrarnos con una economía muy abierta diversificada en este sentido en cinco principales sectores económicos una plataforma logística muy competitiva como ha dicho la señora consejera segunda posición en cuanto a competitividad logística se refiere una localización clave en los flujos de comercio global de conexión de Asia de Oriente con Occidente por supuesto una estabilidad monetaria gracias a la dolarización de la economía y un marco regulatorio y jurídico estable que facilita doing business que es muy importante es clave asimismo si a eso añadimos políticas profíclicas desde un punto de vista de inversión pública nos encontramos ante una oportunidad clave como les estaba comentando las rutas las principales rutas de tránsito de comercio de mercancías a nivel mundial pasan por Panamá ahora mismo estamos en el 6% del tránsito global de mercaderías hecho que se verá mejorado e incrementado a raíz de la ampliación del canal pasa por paso rápido el hecho de que realmente el canal es la infraestructura estratégica que posiciona al país se duplica la capacidad con el nuevo canal ampliado por supuesto eso genera un impacto en los ingresos generados por el canal que se estima en unos 400 500 millones de dólares anuales duplicando duplicando incluso los ingresos antes del 2025 la plataforma la plataforma logística no solamente está constituida por el canal también se dispone de una completa red de puertos públicos y privados por supuesto estamos hablando de concesiones muy relevantes que acumulan una capacidad de gestión de más de 6 millones de TEUS con planes de ampliar esa capacidad como ha comentado la señora consejera a partir de la implementación del plan estratégico de la zona interoceánica desde un punto de vista de JAPA la ampliación del aeropuerto de Tucumén claramente posicionará Panamá en el centro de las Américas conectando por supuesto la zona Caribe Cuba con las grandes ciudades y los nodos económicos de América del Norte y de América del Sur paralelamente se están desarrollando mejoras en aeropuertos relacionados con el tráfico de mercancías aérea como es la adecuación del aeropuerto de la zona libre de Colón y también la disponibilidad en el marco de las zonas económicas especiales que se comentaron antes zona Panamá Pacífico en este caso cerca del puerto de Balboa la posibilidad de disponer de la pista aérea más larga de todo el continente americano desde un punto de vista de infraestructura logística vinculada también al transporte masivo y que también incide directamente en la competitividad de Panamá y de la zona metropolitana de Panamá tenemos la ampliación y el plan maestro ferroviario metro de Panamá ahora mismo como se ha comentado antes ya se dispone de una línea de metro pero está en construcción una segunda línea de metro y dos líneas más en el marco del plan maestro que permitirán de algún modo la expansión y la regulación de algún modo del tráfico de personas en toda la zona metropolitana y el crecimiento a la zona suroeste pasado el canal de Panamá ahí se dan por supuesto y entramos en este sentido en materia oportunidades para la industria auxiliar del ferrocarril en cuanto a por supuesto ingeniería subcontratación en el marco de la construcción de la infraestructura importación de recambios piezas repuestos catenarias por supuesto como bien sabemos la fabricación de los convoyes fabricación en la cual Cataluña está presente ahora mismo con la entrega con la reciente contratación de 70 vagones adicionales para la línea 1 provisión de equipos servicios de apoyo mantenimiento gestión de la información big data aplicada a la gestión del tráfico ferroviario capacitación en el marco de la infraestructura que confirma esta capacidad logística se ha comentado ya hay varios instrumentos que pone el estado de Panamá a disposición estamos hablando de la zona libre de Colón segunda zona franca más importante del mundo que está en un proceso de redefinición pero que claramente conecta desde un punto de vista de flujos comerciales América del Sur con la región de América Central mercados importantes socios comerciales importantes China Estados Unidos usan la zona libre Colombia Brasil Venezuela zona Panamá Pacífico centrada en actividades de logística manufactura especializada y BPO Business Outsourcing Services también es un elemento que desde el estado se está intentando potenciar y la ciudad del saber desde un punto de vista de nodo y de atracción de instituciones internacionales conteniendo ahora mismo la sede regional de Naciones Unidas y varias podríamos decir tercer sector desde un punto de vista de gestión regional y gestión continental están estableciéndose en la zona económica especial de Ciudad del Saber por supuesto las zonas francas ahora mismo 19 zonas disponibles con 159 sociedades de tamaño considerable ya presentes y un régimen especial para establecimiento de en este caso sedes de multinacionales confirman la atracción de empresas de la talla de grupos como L'Oreal 3M Adidas Unilever Huawei en la zona libre de Colón P&G a nivel regional en Panamá paso rápidamente estamos hablando el plan maestro va a modificar totalmente la composición de la plataforma logística porque incorpora un plan de ordenamiento de 50.000 hectáreas que conecta los dos puertos el puerto de Colón y el puerto de Balboa y por lo tanto convertirá de algún modo la franja entera del país en una macro zona logística que permitirá conectar norte-sur este-oeste en el marco de oportunidades desde un punto de infraestructura portuaria se ha comentado ya la terminal de contenedores de Corozal como podríamos decir iniciativa más relevante desde un punto de vista de tamaño y cuantitativo pero también no la única una nueva terminal de contenedores en Colón el muelle multipropósito en la salida pacífico importante donde también se pueden generar oportunidades porque el tráfico ciertamente de buques se va a ver incrementado el tamaño de los buques incrementado también y los servicios que van a necesitar por supuesto que deberán ser provistos y servidos por lo tanto un muelle multipropósito nuevo Mystic Close Terminal terminales de transporte terminales multimodales roll on roll off para el sector automoción por supuesto como se ha comentado ya estratégica la nueva terminal de gas licuado y adicionalmente un parque logístico de 1200 hectáreas que permitirá también la instalación de bodegas de galeras para almacenaje desde un punto de vista de infraestructura de transporte de carga debemos pensar que desde Panamá se circula mucha carga hacia el norte hacia la región de Centroamérica y por lo tanto precisamente se hace muy pertinente la inversión de en este caso del cuarto puente estamos hablando de una inversión de más de 1400 millones de dólares que lleva incorporada en este caso la línea 3 de metro desde un punto de vista estratégico también a nivel país en cuanto a capacidad exportadora de productos perecereros estamos también hablando de la continuación del ejercicio del proyecto de cadena frío con una política de cesión de créditos blandos para la modernización de flotas a nivel país y por supuesto los centros de acopio oportunidades para el sector logístico las que todos estos activos van a generar desde un punto de vista del sector de un sector que no está vinculado al logístico pero que también ha sido un sector que ha crecido en los últimos 10-15 años gracias precisamente a la capacidad de atracción de patrimonios y de capitales al país sector construcción se mantienen los niveles de gasto agregado a nivel sectorial de más de 5.000 millones de dólares se desacelera ciertamente algún subsector podríamos estar pensando sobre todo en el sector industrial y sector comercial un subsector también relacionado con los grandes proyectos desde un punto de vista arquitectónico de nuevas torres en la zona de Panamá ciudad de algún modo el crecimiento de la ciudad provoca de por sí una desaceleración estamos hablando que la ciudad está ya muy desarrollada pero al mismo tiempo sí que es cierto que crecen proyectos de algún modo importantes en las zonas periféricas de la ciudad no solamente Panamá también otras ciudades David en este caso y otras ciudades intermedias en el país están viendo cómo se desarrollan nuevos proyectos urbanísticos enfocados de algún modo a esa nueva clase media que está emergiendo en el país y que necesita también acceder a vivienda a unos precios razonables desde un punto de política de inversión pública también hay un plan claro en infraestructura hospitalaria e infraestructura educativa que se combina por supuesto con los planes desde un punto de vista política soft de desarrollo de nuevos en este caso de nuevos servicios públicos tanto de salud como educativos y finalmente el sector turístico que es el sector podríamos decir con más potencial acumulado y que de algún modo va a tener que desarrollarse en los próximos 5 o 10 años que deberá de esa infraestructura que la plataforma logística está aportando a Panamá y donde encontramos ya ahora una realidad 2,5 millones de turistas y pasajeros creciendo a niveles del 10% ingresos generados a nivel país de más de 4.000 millones comparado con Costa Rica por ejemplo estamos doblando en ingresos con el mismo número de turistas eso posiciona a Panamá claramente en ciertos sectores turísticos subsectores turismo de cruceros con por supuesto la oportunidad para reformar y fortalecer las infraestructuras en el puerto de Colón turismo de negocios y convenciones con ya ahora mismo en camino la construcción de un nuevo centro de convenciones de alcance regional claramente turismo de compras siendo ya ahora mismo ciudad de Panamá el centro de compras de las Américas turismo de playa con desarrollos de distinto tipo en la costa tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica all inclusive resorts urbanizaciones de lujo urbanizaciones intermedias crecimiento claro de este subsector por supuesto turismo náutico turismo de pesca en el patrimonio fantástico a nivel marítimo del país y también por supuesto para de algún modo viabilizar y hacer sostenible el crecimiento en todo el territorio en las zonas protegidas controladas por las comunidades indígenas políticas también de emprendedurismo en cuanto a ecoturismo en zona protegida este sector turístico abre de nuevo otra vez muchas oportunidades para los operadores catalanes que ya tienen mucha experiencia en proveer servicios food service equipos infraestructura y know-how que es algo que es básico para que el sector turístico se consolide es algo que de algún modo desde incluso desde las instituciones públicas deseamos en cuanto a cooperación interinstitucional se refiere potenciar conclusiones Panamá economía muy diversificada flujos de inversión directa sostenidos en el tiempo y que se prevén seguirán estando seguirán estando nuevo plan maestro que define completamente el potencial de hub del país no a 5 años sino a 20 25 30 años y le convierte en el centro en el centro de las Américas y por supuesto eso beneficia a nivel regional generando también podríamos decir una oferta que también debe acabar de algún modo llegando a las economías de la región y me estoy refiriendo sobre todo economías maduras Costa Rica Guatemala economías todavía emergentes y con mucho potencial Nicaragua Honduras El Salvador desde la oficina ya para acabar ofrecemos servicios para que las empresas vean estas oportunidades y decidan qué modelo de internacionalización prefieren en función de su realidad comercialización en fases iniciales en función del tipo de servicio el tipo de producto implantación estamos a vuestra disposición muchas gracias aplausos aplausos